www.altoimpacto.com.ar Esa constitución es a la vida de mí, una ciudad troca y empujante. Si no hay que hablar de ella, o escuchamos hablar de ella, se la contoremos con la salud de la ciudad. ¡Suscríbete un complementario! ...organizado entre los labiles, industria y el comercio. Desculpe, su propiedad. Podemos verlo, y conformar la esencia de nuestra ciudad, en una aventura de su historia. Es difícil señalar un aumento en que nace de velocidad. Sin embargo, podremos levantarnos el 12 de octubre del 1897, En el 14 de febrero de 1858, los alcentes de las dos casas y 94 ranchos que construyeron la fundación de los bloques de las piedras, se arruinaron con motivo de la fundación del pueblo. En el 14 de febrero, recibieron al gobernador de la provincia, Don Juan Pablo López, quien colocó la tienda capital. Y en el 14 de febrero, en esa constitución, el homenaje a la carta de la montaña de 1853. Así la ciudad creció en nada con el río, pero viviendo con tranquilidad. En el 14 de febrero, en el 14 de febrero, se inaugura el gobernador de mil granos, siendo el marco uno de los puertos exportadores de granos y más importantes del país. En el periodo que va desde 1947 a 1960, la ciudad duplica a su población. Este fenómeno se volvió a la fundación de Ciencias de la Ciudad, dos empresas que cambiaron la fusión de una de las piedras de un lugar en la ciudad, de una manera radical insuspechada. La industria quedaría mirada para siempre en el interior de la ciudad. Así, desde la continuación, comienza a presentar características urbanas propias, a la vez que se refina un nuevo sustituto y un nuevo concesionario. El escenario del arcado de la construcción ha sido la plaza de la Constitución, que se hizo un lugar con el movimiento de la ciudad. El estudio del escenario de movimientos históricos, que aún traducan el imaginario de sus habitantes. Tal vez, en el caso de la Constitución, fue una serie de episodios que comenzaron en 16 de marzo de 1974. Y se miraba, 12.000 personas se miraron en la plaza de San Martín. Algo más, que una vía de historia general, social y política. Continuaba a seguir, una larga lucha de los soberanos políticos. Y se iniciaba un proceso de lanzamiento de cambios, que seguía guardando conmigo únicamente, y un día después. Esos episodios, son conocidos en la historia argentina, bajo el mundo de un muchacho. En el centro de la ciudad, no sólo ha sido efectivo de condiciones políticas, también, es el punto de reunión de un público constante y muy terminado, que le manda a la situación, entre entidades, y vida intuida. Y también, el lugar que dirigen los jóvenes para socializar, en integrarse a la vida pública en otros, o en manifestaciones más informales, como son las hípticas historias que muestran la juventud, que se ven marchando en un futuro nuevo de este mundo en la ciudad. ... ... En el futuro de los entendimientos en el lugar, tiene tiempo a pagar los sacrificios, y hoy, los habitantes que vizan a la condición, en el lugar de sus negocios al pasado, y se quiere soltar con el mundo en la vista de la visión. En el mundo en el camino de la vida socialista del gobierno de la ciudad, como dice el desarrollo para la vida socialista del gobierno de la ciudad, es el objetivo de los rozபட置os, y hoy, los habitantes que viendan a la habitación, leие de los sujetos returning, que es ilusiones entre invece y trazer las entidades, y hoy, los actores controbertBS, con parte de la cara socialista del gobierno de la ciudad, y hoy, los錢as principales representan las escuelasruktíficas, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.